Una pequeña, muy bonita, una frase muy profunda, ¿vale? Y os paso a decir lo que son las notas. Las notas que tiene este perfume, tiene hojas de nerolí, que son las hojas de flor de naranjo, tiene amarilis blanca, que es una flor que crece originaria de Sudáfrica, de un olor intenso, una flor blanca, de un olor muy intenso. Que su nombre viene del griep que significa doy la luz. Entonces, proseguimos, tiene hojas de nerolí, amarilis blanca, almizcle y especias picantes. ¿Qué? Especias picantes. ¿Me la repito? Sí. Hojas de nerolí, amarilis blanca, almizcle y especias picantes. ¿La de olor? Sí. Bueno, continuamos. Bueno, aquí tenemos la versión eau de toilette del perfume dolce. Vemos que los detalles han mantenido lo que es la flor y el acito, pero lo que han cambiado, cambia el color de la fragancia, que es un poco más verde, y el cristal. ¿El cristal han puesto un cristal esmerilado? Para que asemeje entre la luminosidad de la fragancia y la frescura que le da lo que es el color verde, para que asemeje como si fueran unas gotas de rocío cayendo sobre un jardín. Es lo que han querido reflejar ellos en esta fragancia. Sus notas olfativas son, tiene hojas de nerolí en mayor concentración que dolce, tiene amarilis blanca que predomina en lo que son las dos fragancias, ¿verdad? Gracias.